Seguimos volando por el continente americano, lo hacemos con Copa Air Line con una escala más que especial. Hoy nuestro destino es Estados Unidos, pero con la novedad que vamos a volar desde Asunción a Miami o podemos volar desde Asunción a Orlando o a Las Vegas o a Nueva York o a Chicago. Pero he aquí, la conexión siempre se hace en Panamá porque la compañía aérea que vuela desde Asunción es Copa Air Line que es una compañía aérea panameña de muy buen servicio y con la comodidad de salir desde Asunción del Paraguay y regresando a Asunción. Con respecto al trámite de visa, podemos asesorarlos siempre que sea nuestro pasajero. Va a ser muy bien recibido y les informaremos correctamente sobre lo que es y en qué consiste hoy el trámite de visa de turista en los Estados Unidos. Pero la novedad es esta, que podemos salir desde Asunción, que a partir de junio hay un vuelo diario y que las conexiones nos permiten quedarnos dos noches en Panamá para conocer esta hermosa ciudad que realmente pertenece a un lugar donde los atractivos turísticos y de compras, les aseguro que todos son inigualables. Podemos visitar el canal de Panamá o hacer shopping o ir a la playa. De todas maneras, hay que tener en cuenta que se puede pagar en pesos, se puede emitir con tarjeta de crédito y puede ser financiado en cuotas fijas en pesos. Los esperamos en Covadis, Carlos Pellegrini, 1140. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!